Y la otra postura vos, que querés decir que ahora como Messi te escuchó y lo vio en España, como es de España, levantó, los medios españoles levantaron, que lo mandaste al psicólogo, y hay uno que lo reconoce, se calla la boca dignamente, estoicamente, como un gran periodista, y otro le antite si vos, todo lo contrario, que querés decir que fue una casualidad lo de ayer, que querés decir menospreciarlo de las finales de que juega para la selección argentina, dejate de joder, no discutamos más a Messi, dejate de joder, discutamos si querés, a Macherano, a Ville, al otro, a Demichella, ¿de qué querés vos discutir? A Messi no lo discuta más, perdón, en serio, ser respetuoso con tu discurso. Te voy a pegar una pincha gordo, a vos también, a vos también. Quiero decir esto, estoy asombrado, estoy asombrado, me equivoqué, se equivocó, se equivocó, se equivocó, que lo admita, que lo admita, que lo admita, una vez, una vez, una vez, una vez. Sí, que engrandece, y si no lo admite, pobrecito, pobrecito. Oye, mi nieto, Antonito, está yendo a primer grado. Sí, pero no le gusta el fútbol. Ni en primer grado. No le gusta el fútbol. Ni en primer grado. No le ha admitido, admitido, no le gusta el fútbol. Puede pasar que haya tenido una mala observación. Claro. Que haya creído que no podía jugar como jugaba antes. ¿Cómo es que la característica de él? Decir que el Racing va a salir campeón. Porque puede suceder que nos equivocamos en una mirada, en una opinión. Yo te estoy diciendo, sin insultar, si yo le estoy diciendo a un tipo que necesita reaccionar, que tiene que, tal vez un psicólogo, porque lo vi en los partidos que más le interesaba a Barcelona, que era la Copa de Campeones, ese partido que le interesaba más que el de ayer, para seguir sumando dinero, como hacen en España, y todo lo que significa jugar la Campeón. ¿Cómo se dice? Champion. Todo eso que le haría. Jugó bien. No pasó nada. En esos dos partidos. Entonces, con todo derecho, yo puedo decir, fue el único que jugó bien. Le jugó la porón. Y bueno, juega con Atlético. Fue el único que jugó bien. Juega con Atlético. Ahora juega con Atlético. Vos se lo que has jugado. Saberos que le harías vos porque tu club gane de la manera que ganó con el 10 de protagonista. ¿Sabes lo que darías vos? ¿Por qué no disfrutás de que jugó bárbaro? ¿Por qué no te alegrás? ¿Por qué no andas a leer las crónicas en España y te sentís orgulloso? Escuchame, idiota. Escuchame, pibe. ¿Por qué no? A vos te gustan estética. ¿Quién juega bien? Este pibe tiene la tendría que ser la bandera. No entendés. Pero tendría que ser la bandera de tu ideología. No que te amargues, que hayas jugado bárbaro. ¿Pero qué es la concha de que hayas jugado bárbaro? Pará, pará, pará. ¿Por qué decir que me amargó? Pará, pará. Pero sentate, pero si te... Estamos escribiendo la cara. Leo, con cuidado de la picadilla. Quiero decir que me asombra cómo sale. De 0 a 100. De 0 a 100. El arranque de 0 a 100. Pero porque... Parece que ya no lo hagan. Me estoy controlando hasta un punto. Pará, pará. Tampoco, pará. León, León, el horno no está para bollo. Tampoco tomé mate, tragué, porque no pasa nada acá. Tampoco tomé mate, está en serio. El partido... Estaba viendo el partido de Boca y... Rafael a Boca. Como había diferencia, yo cuando veía lo que estaba jugando, cambiaba de canal para ver el otro partido. El partido decía, son dos deportes diferentes lo que estoy viendo. Bueno, dos deportes diferentes. Me encantaba, entonces me quedaba. Como me quedaba mucho, tenía que volver, porque yo laburo acá en la Argentina, yo laburo en España. Claro, como esto... Entonces, veía a jugar y me... Me encantaba la manera que se jugaba. Una cancha bárbara, linda, y que se jugaba. Parecían dos deportes distintos. Iba y volvía. Uno era un partido como fueran los depotreros de Pibes, cuando uno jugaba. Muy largo. Y otro era un partido bárbaro. Pero un mate. Y me encantó ver los goles de Messi, porque lo vi 70 veces. Porque después vi el resumen que dieron en un canal, dieron un resumen. Vi todo el resumen. Y vi todas las jugadas. Entonces, es una ofensa que cualquier marmota me diga a mí que yo no disfruto. Yo sé lo que disfruto. Y sé lo que me gusta el fútbol, y entiendo un poquitito de fútbol. Sobre Messi en particular, digo, ese es el mejor jugador del mundo, jugó un partido brillante como el mejor jugador del mundo, pero no estaba jugando bien. ¿Qué carajo es esto? Bueno, Horacio... Ya está. Y me voy a la mierda. ¿A dónde vas? No, no, no. ¿A dónde vas? Me voy a la mierda. ¿Por qué? O sea, que no sabés. ¿Qué? Y lo peor que me puede pasar a mí, ¿sabés qué es? Un té con limón. Que alguien se meta con mi intimidad y con mis sentimientos. Eso no se lo permito a nadie. ¿Y qué tiene que ver? Pero... ¿Inintimidad? ¿Cuál es la intimidad? No, el hecho de disfrutar. Ah. Eh... Bueno. ¿Qué hacemos? Y el peni, que nos cagó el peni, ¿eh? Yo... Se arruinó el peni, cortaron la música. O sea, empezó. Muchachos, era un día soleado. Las chicas habían ido con minifalda, estaban todas muy bonitas, bien arregladitas. Sí, no la vimos. El mate calentito. Tengo todo macho, vimos. La papita, el chisito, todo bárbaro. La papita, chisito. Pero se nos va a llover. Sí, sí. Y a la miércoles con todo. Para mí, no vuelve después de la pausa. Para mí no vuelve. Y... Ahí va el psicólogo Capocha. Que, bueno, tampoco estamos mandando... A lo mejor que tenemos. Tampoco entendamos que no mandamos a lo a lo a. Pero entre cosas, a lo mejor parejo... Yo, ¿puedo borrarles la sonrisa de la cara? ¿Qué pasó? ¿Le sacan los puntos de Barcelona? No. ¿Qué pasó? Después de la pausa, puede haber malas noticias para el fútbol argentino. La puta madre. Después de la pausa. Y después de la pausa, ¿vuelve Pagani o no vuelve Pagani? Yo, de corazón, pido que vuelva. Pero si no vuelve... Ahí vuelve, bracito, vení, bracito. ¡Vuelve el campeón! ¡Vuelve el campeón! ¡Vuelve el campeón! ¡Vuelve el campeón! ¡Vuelve el campeón!